Y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa 100 metros a Gruta Virgen del Buen Viaje Pero venía apurado Venía un poco apurado Vamos a 10 km de nuestro destino Final del día Mirá, estas son de raza, ¿ves? Esta es una terraza de cultivo No te olvides que no te olvides que no te olvides que no te olvides No, le quisiera hablar con los niños Nos vemos que es una tierra de cultivo Este pobladito caserío que pasamos se llama El Antigal Está por la ruta 133 de Salta hacia Iruya Mirá las piedras, mirá, mirá Tierra y piedra ¿Viste? ¿Se te decía que acá hay una piedra? No, no, está que se derrumbó para ver Ah, te paraste mal Ni lo hubiese dejado pasar pobre ¿Se te la ve? No.. No, no, no no 7 kilómetros faltan para ir ya Pueblo Viejo Está a 5 kilómetros Es decir que vamos a atravesar otro pueblito El problema de eso, de Google Map Que te hace burro Que vos te llevas un taxi La uso más cuando necesito Tiene el color de cemento Tiene el color de cemento ¡Suscríbete! 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 Creo que es Girulla por la capilla ¿Cómo se puede ser? ¡Sí! Este es Girulla entonces el pueblo viejo ya lo pasamos Y llegamos un día jueves del mes de agosto, el mes de la Pachamama. Estamos llegando a Iruya, amigos. Zona urbana, dice. ¡Iruya! Ahí está el cartelito, mirá. Allá está el cartel, dice Iruya. Con la muñequita, ruta 133 kilómetros. El cartelito. No, no, no. 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 ¡Oh! Está muy de fuerza, lejos también. Sí. Ve que está canchero. Terminal de ómnibus, ahí arriba. Capaz que lo tengamos desde acá. Y fíjate que los camiones paran ahí. Señor visitante o turista. Es peatonal, me parece. Pasar por dirección de informes. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Dónde lo puedo estacionar? Acá en la terminal, solamente hace un poquito. Sí, y subo la terminal. Acá hay que estar ahí, despejate, dan la vuelta y vení y entrar ahí. ¿Y acá pararlo así, acá no? ¿Puedo ir después ahí? Ahí, no lo puedo dejar ahí. ¿Cuánto tiempo está usted? Iba a mostrar paseando en el pueblo, conociéndolo. No te voy a molestarse. Bueno, ahí podemos hacer. Bueno, le van a cobrar un estacionamiento de 400 pesitos. Bueno. Dale. Gracias. ¡Llegamos! 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 ¿Qué lugar, Tuti? La frutilla del postre. Y no para arriba, así. Estás mirando para arriba, para adelante. Estás mirando para adelante, por favor. Estás mirando para arriba, así que me emocionan un montón. ¡Mirá lo que soñé! La disfrutemos, ¿viste? ¿Viste? ¿Esto se ve la marca? No, en realidad. ¿La marca de algo? Sí. No, es una marca. ¿Por qué? Una máquina. No, no creo que la haya cortado, porque si no se desmorona todo. Bueno, amigos, acá en la entrada de Iruya dice, Turi, respetar la cultura del pueblo y comunidades indígenas. Transitar los circuitos o senderos turísticos con cuidado o acompañado por personal idóneo local. No recoger ni destruir objetos, piedras, leñas, plantas, etc. No alimentar animales, perros, burros. Respetar carteles de señalización. Transitar en la vía pública con ropa adecuada. Evitar dar monedas o golosinas a niños. Evitar ruidos molestos después de las 24 horas. A respetar. Hay wifi. Mira, restaurar en el resto hay wifi. ¿Te gusta? Me encanta. Y me llama. Sí, sí, claro. Bueno, yo por ahí. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.